Yo los saludo desde el Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena, donde en minutos se llevará a cabo la clausura de esta octava versión del Congreso Latinoamericano de Moda Ixel Moda 2015. Hoy, en la jornada de pasarelas, los accesorios fueron protagonistas. Los niños y la moda infantil también tuvieron un espacio en esta octava versión del Congreso Latinoamericano de Moda Ixel Moda. Las necesidades de estos jóvenes y sus preferencias en gusto se vieron reflejadas en la pasarela. Accesorios y ropa cómoda que les permitan realizar sus actividades diarias son los elementos primordiales en los diseños. Los tonos rosados y fucsia son los que marcaron la tendencia, así como los grises.